Perros malagradecidos, a los que atendí mi mano Apenas me he caído, me quieren quitar mi mando Lástima de mis zapatos Lo cualquiera va a llevarlo Los que me pusieron dedo, no creen que los he olvidado En el calzal, flaco, frío, que a punto de disfrutarlo No podía decir mi nombre Pero les dejo mi estado Soy michoacano, señor Puro para mí, pero rancho Ay, la gente valiente Para que vayan tanteando Y a los que me traicionaron Con huevos vayan rezando Yo nunca olvido favores, pero tengo las traiciones Para que se meten conmigo Si ya van a lamentarlo Por las buenas soy amigo Por las buenas soy el diablo Hay algo que si me pesa Y que nunca voy a olvidarlo Y que nunca voy a olvidarlo No de crecer a mis hijos Y eso sí de él a aprenderlo Pero en muy poquito tiempo Y ya los estaré abrazando A todos mis enemigos Los que quisieron matarte Te voy a mandar saludos Que no se olviden del grande Pronto besarán la tierra Hijos de su pinche madre Les agradezco a mis padres Que nunca me han olvidado Es de ese sabor y insano Que no lo cobre el dinero Los quieres tú igual que aquello Ya pronto estaré con ellos Adiós a mi Atlanta, Georgia Sé que me diste dinero Pero en tierras michoacadas Siempre hay cariño sincero Hasta luego dice el grande En Europa los espero Tú tienes que seguir No tienes que seguir Nací pobre Y no me está llegando No lamenta Relando Me olvida He pasado Momentos felices Otros tristes Que no se me olvidan He caído Pero levanto Dejo el tiempo Sonar la sedicia Soy humilde Pero no me busquen Porque no me verán De los días Muchas gente se lo que no rinco Yo no tengo Estos manos no van Me ha costado decir lo que pienso Y si no decir no se va No permito que nadie lo humille Porque aquí todos somos iguales No te creas Porque cargas tu pelo Soy lo que de ti ya nadie sabe Poco a poco Me vas dando cuenta Quienes son los que jalan conmigo Absurdados tengo en mi libreta Una página y media De mi libro de franquero Tienen renglones a plato De unos que se han borrado Tienen renglones a plato De unos que se han borrado 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 Muchas veces la gente se injusta, si les pides tu prestación Que les cuesta decir que no puedo, porque cuando te preocupan Buscan ser viola, los dos te vinieron, veinte metros de riata Nos gustan amarrar a sus huellas cercheros, que no sirve ni para Mucha gente se loquean al rincón, yo no tengo estos falsos dudas Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta mucho dar No me permito que nadie te humille, porque aquí todos somos iguales No te quedas porque cargas un beso, hoy nos llevo Y mañana quién sabe No te quedas porque la gente se loquean al rincón, yo no me permito que nadie se loquean al rincón No te quedas porque la gente se loquean al rincón, yo no me permito que nadie se loquean al rincón No te quedas porque la gente se loquean al rincón, yo no me permito que nadie se loquean al rincón No te quedas porque la gente se loquean al rincón, yo no me permito que nadie se loquean al rincón